La doctora Lilian Martín Brito es profesora honoris causa y premio honorífico concedido por la Casa de Altos Estudios de Cienfuegos. A estos y otros reconocimientos, otorgados durante su prolífera vida intelectual, se suma el Premio Provincial de Historia 2021. No me imaginaba este premio provincial, porque en realidad lo que uno hace o una a lo largo de toda la vida es trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, bueno, veo tantas personas aquí que también lo merecen, en algún momento les llegará, y otras que ya no están, que también lo merecieron. He pensado en tantos amigos que ya no están, historiadores muy importantes. Estoy pensando en Florentino Morales, en Violeta Rovira, todos amigos, todos me dejaron una enseñanza. Con la sencillez y cubanía que la define, recibió el merecido Lauro, que respalda la profundidad y el carácter científico de su obra, así como su permanencia en las diferentes áreas de la investigación. Usted puede ser el gran científico, pero si no persevera, la vida se lo lleva por otros vericuetos. Y si no entrega lo que usted hace y se lo reserva para sí mismo, pues igual puede ser el descubridor de grandes cosas, pero si no se lo entrega a otros, si no se lo da con amor, pues eso se queda un poco hasta en el olvido. En el encuentro amenizado por el coro Canticus Nodes, también se distinguió a otros profesionales de la provincia por su ardua labor desde el escenario docente y científico. Jornada de reconocimientos a la intelectualidad cienfueguera, comprometida con la cultura cubana y su historia. Yusniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.